¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Te saluda Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal en esta oportunidad para solucionar un tema relacionado con Excel. Aquí tengo el menú, estaba lleno, donde podía tener acceso a las diferentes hojas y otras cosas, también aquí en la parte de registro de compra, registro de venta para poder movilizarme a todos los meses, sin embargo se me ha deshabilitado. También aquí la opción para insertar y no me aparece para poder insertar ningún tipo de ilustración. El otro problema es que aquí yo he realizado un filtro, aquí en la parte de validación de datos, y como puede ver estoy jalando de todos los meses, pero no me aparece la pestaña para poder cambiar de un mes a otro. Entonces vamos a solucionar este problema. Nos citamos aquí en la parte de menú, observa, archivo, opciones, estoy con la versión 2019, lo vamos a avanzadas, acá bajamos un poco. Opciones de presentación de este libro. Aquí en esta parte, para otros puede aparecerle nombre, pero no varía mucho. En mi caso aparece opciones de presentación para este libro, es la versión 2019, voy a elegir todo. Le damos a aceptar y como puede ver ya hemos solucionado este problema. Nos vamos aquí en esta parte donde estaba la validación de datos y ya podemos trasladarnos en los diferentes meses, igual aquí. Oigan amigos, eso es todo, no olviden suscribirse y compartir el video. Hasta pronto.